Confirman la noticia y la prensa no puede creerlo, pues dicen que falleció Julián Figueroa. A los 28 años de edad, dejó de respirar. Estas son sus últimas noticias. Maribel Guardia no pudo soportar el dolor al dar a conocer la noticia, pues varios medios informaron que su hijo, Julián Figueroa, ya no estaba con vida, pues en su departamento lo encontraron sin vida. Medios y médicos han confirmado que fue un infarto fulminante, mas sin embargo, sabemos que Julián Figueroa tenía problemas con el alcohol desde hace unos años atrás y además se comentó que también podía haber tenido algunas complicaciones, pero no han confirmado esta noticia. Lo que es un hecho es que... Mencionan esta causa de muerte. ¿Por qué Julián Figueroa, a sus 28 años de edad, había muerto de un infarto, si estaba muy joven y no tenía problemas prácticamente con salud? Ahora, lo que la gente está pidiendo es la verdad. Varios medios habrían confirmado que Julián Figueroa pudiera haber caído en una sobredosis y estado enfermo, ya no podía más. Precisamente, el domingo pasado, 8 de abril, era el aniversario de su papá, pues cumpliría 72 años. Joan Sebastián, precisamente, el día de su cumpleaños, falleció su hijo, Julián Figueroa. La gente no puede creer lo que está pasando y confirma en la prensa esta verdad. No te vayas, hijo, te voy a extrañar, comentó Maribel Guardia, quien con palabras, rompiendo en llanto, tuvo que escribir a través de sus redes sociales que su hijo lo habían encontrado sin vida. Julián Figueroa, quien participara apenas en una novela, cantante y actor, falleció a los 28 años de edad, la madrugada de este domingo. Sin embargo, por favor, déjanos tus comentarios para saber qué es lo que está sucediendo y estaremos en respuesta de lo que pasó y qué provocó que Julián Figueroa falleciera de este infarto fulminante. No encontraron rastros de violencia, mas sin embargo, sabemos que Julián estaba enfermo de alcoholismo y que había dejado y se había rehabilitado. Varios comentaron que pudo haber recaído. Por favor, suscríbanse